Gracias. 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 Alan Paul es estudiante de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, próximo a graduarse aquí en nuestro campus Tuxla. Alan cuenta con certificaciones como creación de e-commerce de calidad, e-commerce para Business to Business, internacionalización de negocios digitales, introducción a los planes de negocios, introducción al transporte y la logística internacional, cómo acceder a mercados internacionales, introducción al e-commerce y otras más, avaladas por el International Trade Center. Asimismo, Alan obtuvo reconocimiento por el primer lugar en el sexto foro de investigación estudiantil con el proyecto OLEMUS en Finlandia, llevado a cabo en mayo del 2019. Actualmente, Alan se desempeña como asesor junior en la incubadora de negocios de este campus, brindando apoyo en el área de e-commerce a nuestros emprendedores y empresarios. Sin más preámbulos, voy a dar la palabra a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, Alan. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Erika. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Los agradezco estar aquí presentes en esta conferencia. Bueno, como mencionaba la licenciada Erika, hoy les voy a dar la conferencia y la presentación sobre el e-commerce. E-commerce es un tema que he estado yo trabajando ya desde todo el tiempo de la carrera. Es un tema que domino y manejo. Y es un tema que a mí me gusta mucho y, pues, bueno, como sabemos, aquí es el tema del futuro. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio. Quiero empezar con esta diapositiva. Ay, perdón. ¿Qué es el e-commerce? Bueno, básicamente el e-commerce, como lo menciono, es básicamente la transacción que hay por vía internet. Todo lo que se vende, todo lo que las personas compran, todo lo que los vendedores como tal ponen en internet, ya sea por apps, ya sea por su propia tienda online o ya sea bien utilizando los famosos marketplaces, que más adelante lo voy a explicar. Pero básicamente eso es el e-commerce. Es todo las transacciones de mercado, ya sea nacional, local o internacional, a través de internet. Es específicamente de internet, desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un celular o una computadora. Es toda la gran red de millones de páginas que transitan a diario, en donde personas venden y otras personas compran, ya sea productos o servicios. Y está toda una labor de marketing online y es lo que es, ahora sí que la gran red de e-commerce, que es el término en inglés, que en español viene siendo comercio electrónico. Es básicamente eso es lo que es el e-commerce, ¿no? Vamos a entender que existen dos tipos, bueno, más bien tres muy, muy importantes, pero son dos los que básicamente llevan el primer lugar. Los más comunes que vamos a encontrar son el B2B, igual son términos en inglés, el B2C y el C2C, ¿no? Estos son business to business, el primero, business to consumer y el consumer to consumer. Esos son los tres tipos más comunes. Existen más, pero estos son los que actualmente en el mercado son los que más operan, son los que más flujo tienen y son los que ahorita en la actualidad, debido a la pandemia y mucho antes de la pandemia, son los que tomaron muchísima fuerza y es lo que se prevé que a muchos años realmente siga creciendo las ventas. Entonces, realmente estos son los modelos más básicos, pero los más comunes y los que la mayoría de las personas quienes adoptan una estrategia por de venta online son las que por más buscan, son las estrategias que ellos tratan de implementar en su comercio electrónico. Vamos a empezar con el primero, que es el B2C, el que es business to consumer, o el es negocio a un consumidor. En este es el más común, es el típico, es el que van a encontrar como en plataformas de mercado, como viene siendo Mercado Libre, Amazon, Alibaba, algunos ejemplos. Este es el comercio que se da entre un negocio a un consumidor, ¿no? Vamos a entender que en esta gráfica, que viene empezando por un cliente que busca un producto, un servicio, este cliente acude a una tienda online, que viene siendo, como acabo de mencionar, aquí en México, los más comunes, los que tienen más flujo son Mercado Libre, Amazon y Aliexpress, son los que más flujo de personas tienen, que estamos hablando de millones de personas. Estas plataformas ofrecen productos y servicios, una variedad de millones de productos y servicios que están a la disponibilidad de los clientes. Ofrecen diferentes métodos de pago online, lo cual eso facilita mucho y le da mucha confianza a un consumidor al momento de hacer una transacción online. La ventaja de estos grandes empresas que están en e-commerce es que ellos hacen toda la labor del despacho, que viene siendo toda la labor de la logística. Desde enviar tu producto de sus almacenes directamente hasta tu hogar, eso es un trabajo que solamente ellos pueden hacer y de una forma muy compleja, porque la labor de la logística es uno de los labores más difíciles y más complejos de toda la estrategia de negocio online, que viene siendo el B2C. Y en último paso, en el número 6, es finalmente la entrega de este producto o ese servicio, ¿no? Entonces entendemos que el B2C e-commerce es el más común, es el que se lleva directamente a un consumidor final, es el que un negocio, o más bien un cliente busca un producto y esa empresa o ese negocio online, a través de su labor de la logística, se lo hace llegar al consumidor final, lo cual, por eso se dice que es un B2C, Business to Consumer, porque llega al consumidor final. Entonces, esa es la estrategia más usada, es la más común, es la que se utiliza hoy en día y es la que más fuerza tiene hoy en el mercado de las transacciones por vía internet, ¿no? Pasamos al otro modelo, que es el B2B e-commerce, que es el Business to Business. Aquí, la gran diferencia es que aquí solamente es la transacción online a través de dos empresas, no va hacia el consumidor final, no existe esa transacción que va dirigida hacia un consumidor final. Aquí simplemente se buscan alianzas o compras entre grandes empresas. Muchas veces, por ejemplo, Amazon, a pesar de que Amazon, como un ejemplo, es un B2C, es un Business to Consumer, muchas veces Amazon también tiene esa función de un Business to Business, como parece, por ejemplo, Walmart, otras grandes tiendas buscan productos o servicios de otros negocios que están en internet. Este B2B e-commerce también funciona mucho y es más común verlo en empresas de giro industrial. Estas empresas de giro industrial lo que hacen es que ellos buscan plataformas no tan comerciales como lo es Amazon o Mercado Libre y buscan otro tipo de plataformas precisamente más enfocadas hacia negocios entre empresas. Entonces, el B2B e-commerce también es muy común, pero este es más para empresas. Entonces, aquí se recomienda que cuando una persona abre un negocio y quiere sumergirse en el mundo del e-commerce, pero su meta, su enfoque, no es vender sus productos a un consumidor final, sino simplemente mantener una transacción entre empresas. O sea, aquí en este caso, la estrategia de e-commerce que más funcionaría sería un B2B e-commerce, que es el que precisamente se hace entre dos empresas. Ese es el modelo que también tiene mucha fuerza y es muy común, pero todavía el B2C, el Business to Consumer, sigue teniendo el primer lugar dentro de las, dentro de las diferentes formas del comercio electrónico, ¿no? Ahora viene el C2C e-commerce, que este se da entre consumer to consumer. Este tipo de comercio es, digamos, más informal, ya que, por ejemplo, un gran ejemplo de esto es Facebook. En Facebook, por ejemplo, existe una herramienta que es una tienda online en la que un consumidor ofrece algo a otro consumidor. Aquí no se busca ni siquiera posicionar la marca, ni siquiera se busca, por ejemplo, posicionar una tienda online. Aquí simplemente se busca vender algo, obtengo un dinero y yo como cliente obtengo lo que yo estaba buscando. Aquí simplemente es lo que, es una transacción simple, sin ningún intermediario y nada más. Es simplemente se busca ganar un dinero y obtener algo a cambio. Es el consumer to consumer. El ejemplo más sencillo, como lo acabo de mencionar, es en Facebook. Igual se puede dar en Mercado Libre, por ejemplo, que una persona venda a otra persona, se puede dar, pero en este caso es más informal, como lo acabo de decir. Aquí también entran los productos de segunda mano, por eso se le llama que es una estrategia de e-commerce más informal. Entonces, entendemos que está el B2C, el B2B y el C2C, siendo este el menos común tal vez y el que menos fuerza todavía tiene en el mercado, pero pues es el que también es muy, muy utilizado. Bueno, en esta plantilla que yo les pongo aquí, que estoy exponiendo, hay que entender dos partes importantes en el e-commerce. una es los marketplaces, que más adelante lo voy a explicar, y el e-commerce como tal. ¿Qué son cada uno? El e-commerce habla cuando tú, como persona, tienes tu propio sitio de internet, tienes tu propia página web, tienes tu propia tienda online, tú manejas todo lo que tú quieras y toda la información que tú desees, y en un marketplace utilizas las plataformas que ya existen en internet para que tú metas tus productos a través de esas plataformas. ambas tienen sus ventajas y desventajas. En la primera, en la columna de color azul, vemos cuando tú tienes tu propio sitio de internet, cuando tú manejas, tienes el 100% del control total, cuentas con un hosting propio, que esto quiere decir que cuentas, tú eres el dueño de esa página, tú puedes administrarla de la mejor manera. Si requiere mucha inversión, por supuesto, vas a tener menos visibilidad en internet, esto claro, esto debido a millones y millones de páginas web que están hoy en día, no tienes competencia ya que realmente la visibilidad es nula o muy poca y todas las ganancias son para el vendedor. Esto se refiere a que todas las ganancias que tú generes en tu página van directamente hacia ti. Y el último punto es la posibilidad de personalizar la página. Esto quiere decir que al ser tu dueño de tu propia página, de tu propia tienda, tú la puedes diseñar a tu antojo, la puedes diseñar a lo que tú quieras ponerla. A diferencia de un marketplace de la columna de color rojo, en esta, tiene un hosting general, como dije, o sea, lo que es Mercado Libre, por ejemplo, Amazon, Alibaba y otras más, ellas son dueñas de ese hosting, ellos son los dueños, ellos quitan o ponen lo que, lo que digamos, les conviene o no, requiere menos inversión, claro, ya que ellos te hacen todo el trabajo de la publicidad, logística, ellos, ellos se encargan toda esa parte, más visibilidad en internet, por supuesto, tenemos claro que hay millones y millones de personas que a diario buscan productos en estas plataformas de mercado en línea, hay mucha competencia, ya que son miles y millones de productos que se ofertan a diario, son muchos competidores, hay muchas personas quienes quieren entrar a las plataformas en internet, y eso realmente genera muchísima competencia, es difícil sobresalir. El marketplace se queda a comisión, esto lo sabemos, cada marketplace utiliza, la ganancia es el cobro de las comisiones, ya sea por venta, ya sea por un porcentaje de envío, ya sea por pagar una cuota siendo vendedor, existen muchas comisiones, pero siempre, siempre van a cobrar una comisión de una u otra forma. Y el último punto es que no se pueden personalizar las páginas, simplemente no se pueden, ellos ya tienen un diseño, ya tienen preestablecido toda la información que va y la que no va, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes diferencias entre tu propio sitio y utilizar un marketplace, ¿no? Ahora, rápidamente voy a hablar cuando tú tienes una propia tienda, ¿qué ventajas tiene cuando tú decides operar, entrar en el mundo del comercio electrónico, pero operando con tu propia tienda online? El primero y muy importante es que tú tienes un hosting propio. Esto, a diferencia de otras, esto quiere decir que tú puedes utilizar muchas plantillas, plataformas que ya existen en internet para que tú crees y diseñes tu página. Tú puedes diseñarla desde cero, literal, poner códigos en internet y crear tu propia página desde cero en blanco o más bien utilizar plataformas o páginas que ya están diseñadas y simplemente tú le vas dando el toque, tú le vas dando los colores, los tamaños, lo que quieres poner, lo que no. Entonces, eso se refiere al hosting propio. personalización del deseo de la persona, como dije, esta ventaja es que tú la puedes diseñar a lo mejor, tú lo puedes poner a lo que tú quieras, entonces, esa es una de las grandes ventajas. El punto flaco o el punto que sí se necesita considerar es que necesita una mayor inversión inicial. ¿Eso a qué se refiere? Obviamente, al tú tener tu propia tienda online, necesitas hacer un gran trabajo de darle el marketing online, la publicidad online, que es un gran trabajo, es un gran labor, es un tema muy grande y muy extenso y sobre todo también la logística. ¿Cómo vas a hacerle llegar a tu cliente eso que vendes hasta la puerta de su casa? Entonces, esos dos rubros, lo que es marketing y la logística involucran demasiada inversión, es de muchísimo dinero que se tiene que invertir cuando se abre una, cuando se abre tu propia tienda online, ¿no? Entonces, ese es el punto donde yo, muchos emprendedores que están empezando en el e-commerce tienen que poner en mucha consideración la inversión que se necesita porque es mucho dinero el invertir en un propio, en una propia tienda online. Como acabo de mencionar, también hay que considerar que hay muy poca visibilidad, ¿no? Estamos hablando que son millones de páginas en internet dedicadas a la, a la pura venta online. Estamos hablando de que muchas personas diseñan y crean sus propias páginas en internet para vender, pero son millones, son millones de personas que pueden ofrecer de los mismos productos que tú vendes. Entonces, es difícil destacar. Cuando tú tienes tu propia tienda, es difícil destacar entre millones de páginas. Es por eso que la labor de marketing online tiene que ser muy eficaz y es invertir muchísimo dinero para poder sobresalir y estar en los mejores resultados de búsqueda, como por ejemplo puede ser en Google o en YouTube, ¿no? Lo que sí tiene es que como, al ser tu propia tienda, todas las ganancias generadas van hacia ti. Todo lo que tú ganes, todo el dinero que tú inviertas, todo lo que invertiste en tu página, pero ahora sí que lo ves retribuido en tus ventas, va para ti, ¿no? Todo ese dinero que tú obtengas de tus ventas van especialmente para tu negocio, para que sigas invirtiendo y no se te vaya ese dinero en comisiones, ¿no? Entonces, eso es un punto fuerte, el porqué todas las ganancias van para ti cuando se tiene una propia tienda online, ¿no? Y rápidamente, aquí quiero hablar de las plataformas, digamos, de las apps, como lo quieran llamar, más utilizadas para la creación de tu tienda online. Si bien son plataformas que ya existen, pero te dan la oportunidad de que tú adaptes tu tienda online. Tú pones los productos que quieres, los precios que quieres, los colores que tú quieres. Esto es muy recomendable y se aconseja, ya que ya existen plataformas que ya te dan las plantillas, ya te dan un esquema de pagos. Tú escoges el que más se ajusta a tu presupuesto y simplemente vas adaptando, ¿no? Entendemos que está Shopify siendo el principal, es el número uno para creación de tiendas online. Le sigue el Canasta Rosa, que es mexicana, es nueva. Le sigue como otras plataformas como Wobix, WooCommerce o Webnode. Todas estas están diseñadas específicamente para crear tu tienda online. Si bien cobran, cobran por el uso de sus herramientas, pero una vez que tú, digamos, escoges un esquema de pago realmente, toda esa información que tú metas a tu tienda online, ellos te dan estas plantillas para que tú diseñes y pongas toda la información que tú requieras. Tú pongas todos los precios, lo que quieras publicar. Entonces, esto ya es, es una de las más comunes o las que más se utilizan en el mercado del e-commerce para la creación de tu propia tienda online. Entonces, aquí, todo lo que voy a mencionar de tu propio sitio, lo enfoqué en una tabla muy sencilla. Una de sus ventajas es que aumenta el alcance de tu negocio, claro, porque tú tienes, tú eres el dueño, tú eres el dueño en esa página, tú te encargas de darle publicidad a tu página, ya sea con amigos, familia, tú te encargas de darle esa, esa difusión de la existencia de tu propia tienda, ¿no? Mejorar la imagen de tu marca, claro, porque como dije, tú siendo dueño, puedes modificar a lo que tú quieras. Puedes añadirle muchos colores y puedes diseñar logos, este, logotipos, todo lo que sea, lo que sea más justo para tu marca. Aumentar tus ventas, claro, eso es, al tener una propia tienda online, pues por supuesto que la idea es obtener ventas, ¿no? Te permite vender en línea, por supuesto, ese es el chiste de una tienda online de formato e-commerce. Mejora el servicio al cliente, tú puedes poner tus propios estándares de servicio al cliente, tú mismo puedes saber qué necesita un cliente y qué no, tú puedes darle, tú puedes atender a tus clientes de la mejor manera que, o de la mejor manera posible, ¿no? El posicionamiento en buscadores, el famoso search engine optimization, es precisamente cuando tú haces un buen trabajo de darle publicidad, lo que va a hacer Google, por ejemplo, eso se da mucho en Google, es que poco a poco va a hacer que tu sitio de internet o tu tienda online aparezca en los primeros lugares, de buscas, por ejemplo, si alguien de aquí desea vender ropa, por ejemplo, si tú haces un buen labor de darle una buena publicidad, pues simplemente lo que va a hacer es que estén los primeros resultados, a eso se refiere el search engine optimization y creación y diseño al placer del dueño, ¿no? Entonces, es lo que acabo de mencionar. Algunas de sus ventajas es que hay mucha inversión en publicidad, es demasiada la que se tiene que invertir, mucha inversión en la logística, sobre todo, una baja visibilidad debido a millones, a las millones de páginas existentes en internet, la competencia solo un clic de distancia, simple, si un cliente no le gustó lo que vende, se va con otro, entonces, hay demasiada competencia, dependencia de terceros hosting, claro, porque aquí, de una u otra forma, dependes de alguien más para que tú pongas tu tienda, o sea, dependes de una aplicación, dependes de un programa que ya existe, para que tú puedas crear tu página, y muchas veces esto genera costos, las compras no son inmediatas, claro, el tener una tienda online, el ser propio de tu propia tienda, el ser dueño de tu propia tienda, no significa que te van a comprar el día de hoy, o de mañana, no, es un labor muy lento, y se necesita mucho tiempo, y dedicación a las tiendas online, y otra desventaja, es los métodos de pago online, si bien son muy buenos, menos, pero, el hecho de tener pagos online, requiere un labor, e inclusive, muchos buscan alianzas con bancos, o en el sentido de poder, este, aceptar tarjetas bancarias, lo cual implica también, una gran labor de investigación, ¿no? Entonces, esta sería la parte, donde se plasma mejor, lo que viene siendo, cuando tú tienes tu propia tienda online. Ahora, vámonos a la contraparte, a los marketplaces, para no dar mucho rollo sobre esto, un marketplace, es simplemente, la tienda, que ya existe, en el que simplemente, tú metes tus productos, eso es un marketplace, todos conocemos los marketplaces, simplemente como, como Mercado Libre, Amazon, Aliexpress, son los más comunes, eso es un marketplace, simplemente, ellos ya te ofrecen la plataforma, ya te hacemos el labor de todo, de la publicidad y logística, tú solamente te encargas, de pagar una comisión, y metemos, este, metemos toda esa, y tú te encargas, de meter todos los productos, a sus, a sus anaqueles, a sus inventarios, eso es básicamente, un marketplace, son las grandes tiendas comerciales, que hoy en día, tienen mucho peso, y tienen mucho reconocimiento, a nivel mundial, los líderes en retail, o los famosos marketplaces, en, por ejemplo, en el caso de México, o a nivel, a nivel Latinoamérica, me atrobo a decir, por ejemplo, hay tres principales, Amazon, el famoso gigante estadounidense, Mercado Libre, que es de, es de, de Argentina, y Aliexpress, que es, que es chino, que apenas en 2010, entró al mercado mexicano, pero son los tres más grandes, son los tres que se llevan, los líderes, Amazon, sin duda, hoy en día, este año, en el mercado internacional, tiene, está valorado, en más de un billón de, de dólares, lo cual habla de, de la gran, el gran posicionamiento que tiene, a nivel internacional, internacional, igual Amazon, no sé qué, perdón, igual Mercado Libre, tiene un gran posicionamiento, pero Amazon es el líder, en los, en los marketplaces, Amazon se lleva, el primer lugar, son los tres más importantes, y los tres que vamos a ver, a continuación, Mercado Libre, es el dueño, en Latinoamérica, simplemente, Mercado Libre, se llevó, el mercado latinoamericano, que tiene presencia, en 14 países, como lo son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, entre más, Mercado Libre, empezó, como una plataforma, de venta online, y esta, Mercado Libre, se recomienda mucho, cuando una persona, inicia, en ventas online, y quiere utilizar, una plataforma, y no sabe cuál escoger, Mercado Libre, es la más adecuada, ¿por qué? Porque Mercado Libre, ofrece un esquema, muy sencillo, un esquema, muy sencillo, para un vendedor, y para un comprador también, este, bueno, vamos, es lo que quiero llegar, por ejemplo, por qué, digo que es una, es una opción, Mercado Libre, Mercado Libre, es muy fácil, de empezar, es muy sencillo, de utilizar, es muy fácil, publicar, y vender, en Mercado Libre, no necesitas conocimientos, muy técnicos, de la plataforma, no necesitas, inclusive, saber tomar fotos, realmente, Mercado Libre, te hace todo ese trabajo, simplemente, tú te encargas, de tener un buen producto, tomar unas buenas fotografías, y simplemente, añadir una buena descripción, de lo que quieres vender, es lo que necesitas, realmente, ellos te hacen, la publicidad, la mercadotecnia, porque, como digo, no necesitan, ni siquiera hacer, la publicidad de Mercado Libre, porque la gente, ya lo conoce, la gente va y lo busca, porque ya sabe, que aquí pueden encontrar, millones de productos, entonces, este es un, Mercado Libre, siempre se recomienda, a las personas que inician, que, que inicien en Mercado Libre, que aprendan, y sepan, y ahora sí, que se empapen, de lo que son, las ventas online, en este caso, utilizando, los marketplaces, es un, tiene, genera mucha confianza, a pesar de que, de que existen, ciertas, inconformidades, como puede ser, en las ventas online, pero, tiene un diseño, muy estandarizado, se refiere a que, ofrece métodos de pago, ofrece, inclusive, pagar, otros servicios más, tiene sus propios métodos, de pago online, tiene su, el famoso mercado pago, entonces, ellos tienen ya, todo un sistema, digamos, integrado, en todo lo que es Mercado Libre, local, a un vendedor, realmente, le ofrece, todas las herramientas, necesarias, entonces, Mercado Libre, es una muy buena opción, para los que, están empezando, en, en las ventas online, así como tiene sus puntos buenos, también tiene sus puntos malos, igual como otro, se tiene que pagar, comisiones, claro, siempre va a haber pago, de comisiones, no se van, a librar nadie, de este pago de, de comisiones, y Mercado Libre, de todas las demás, Mercado Libre, tiene unas reglas, muy difíciles, tiene unas reglas, muy, muy complicadas, de seguir, me atrevo a decir, que muchas veces, son reglas, un poco absurdas, en el sentido de que, están muy limitadas, a veces, limitan mucho a los vendedores, y ni modo, aquí realmente, Mercado Libre, también cuida sus intereses, como empresa, y no van a, a permitir que ciertos, o más bien, no van a, no van a permitir, arriesgarse, a dañar su imagen, entonces, es por ello, que sus reglas, muchas veces, son muy difíciles, de manejar, ahora, un punto importante, y quiero aclarar, es que, las personas, tienen la idea, de cuando, que cuando se vende, en tiendas como estas, y tienes muy buenas ventas, y vendes muy bien, piensan, que estás generando, eh, una fidelización, con tus clientes, o la marca, y no es así, realmente, la reputación, se la lleva a Mercado Libre, porque cuando compras online, no reconoces, igual, si puedes calificar a la persona, o a la tienda, pero realmente dices, no, es que la verdad, tuve una experiencia, de compra en Mercado Libre, no vas a fidelizar, con tus clientes, aunque vendas muy bien, pero no vas a, no vas a crear una relación, con tus clientes, porque no la hay, no existe, ese es el punto débil, de cualquier marketplace, que realmente, tú no, tú no estás generando, una conexión, entre tus clientes, la hace Mercado Libre, claro, ellos tienen toda esa lista, ellos tienen toda esa base, de datos, de clientes, quienes ya saben, que le compran, y que quieren, tú no la tienes, tú como vendor, tú no puedes tener acceso a esa lista, entonces, tú no puedes crear, una relación con tus clientes, porque ni siquiera sabes, quién te está comprando, o sea, puedes saber su nombre, y sus datos, pero hasta ahí nada más, no sabes más, no sabes más de esa persona, entonces, si bien es buena, pero también hay puntos a considerar, entonces, digamos que es una opción, a nivel Latinoamérica, sigue siendo muy común, aquí en México, es muy común, comprar en Mercado Libre, pero, también tienen sus puntos débiles, y también, hay muchos vendedores, que también ofertan sus productos, y sus servicios, ¿no? Vamos con Amazon, esta información, quiero aclarar, que la saqué, esa información, que tiene en su página, pero se me hizo, relevante ponerla, en esta presentación, porque, quiero dar una, una idea, de la magnitud, que tiene Amazon, a nivel internacional, tiene, presencia en varios países, y tiene presencia, en países importantes, como es primeramente, el americano, y el canadiense, o el chino, o el japonés, que ya son mercados, bastante fuertes, e influyentes, a nivel internacional, y no se diga, del mercado europeo, Amazon, sin duda, es el líder, en estas transacciones, de e-commerce, tiene presencia, en muchos países, en México, va a invertir, en una planta, en el estado de Guanajuato, aquí en México, entonces, se habla de la inversión, que está haciendo Amazon, realmente, se está llevando, las ventas, todas las personas, quienes inician, en ventas, quieren poner, o quieren posicionar, sus productos, en Amazon, por el simple hecho, de ser Amazon, Amazon, no necesita, crear publicidad, todo mundo, la conoce, entonces, no necesita, esa es la magnitud, con la que Amazon, está ahorita, en el mercado, actualmente, en Amazon, existen, como bien, lo mencioné, en su página, en internet, en su información, que ellos ponen, existen tres beneficios, tres beneficios, que para cualquier vendedor, van a ser claros, y van a ser muy, muy objetivos, la primera, es que aquí en México, funciona, a un vendedor, cuando, está dispuesto, a vender en Amazon, con una sola sesión, esto quiere decir, cuando tú abres tu cuenta, en Amazon México, ya te da la oportunidad, de vender, para Estados Unidos, y Canadá, ya te da la oportunidad, de vender, cualquier producto, que tú quieras, y que Amazon, se dé la tarea, de la logística, de mandarlo, hacia Estados Unidos, o Canadá, entonces, a eso se refiere, a una sola sesión, lo cual, es una gran ventaja, sinceramente, es una gran ventaja, que por ejemplo, Mercado Libre, no la tiene, entonces, Amazon ya la tiene, Amazon ya te ofrece, vender tus productos, a Estados Unidos, y Canadá, ventas seguras, ventas seguras, por supuesto, Amazon también maneja, un sistema de transacciones, muy seguras, por internet, manejan un esquema de pago, muy sencillo, pero muy seguro, realmente yo, como comprador, por experiencia propia, puedo decir, que realmente, en ningún momento, he tenido ningún detalle, en las transacciones, lo cual, esto sí es cierto, son ventas muy seguras, a mi experiencia, y el último punto, muy importante, es la logística, sin duda, Amazon se encarga, de hacer toda esa logística, por internet, ellos se encargan, de mandar el producto, sea otro país, o sea en el mismo país, pero ellos se encargan, de hacerlo, son los tres objetivos, que ellos manejan, son los que, con los que ellos, atacan al mercado, o sea, es que nosotros, ofrecemos tres pasos, perdón, tres beneficios, pero, son muy claros, y muy sencillos, entonces, para cualquier vendedor, realmente, esto, realmente atrae, si atrae, y la verdad, es que sí, es una opción, para considerarse, vender en Amazon, ok, esta tabla, que yo puse, lo que acabo de mencionar, pero, a diferencia, de mercado libre, Amazon, es el marketplace, más caro, es el que más, cuesta dinero, y es el que más, digamos, muchos vendedores, necesitan considerar, y es que Amazon, si bien te ofrece, muchos beneficios, te ofrece, envíos internacionales, te ofrece, beneficios, de esa, de esa logística, de la publicidad, los vendedores, necesitan pagar, necesitan, y ese pago, es de 600 pesos, mensuales, más tarifas, y eso es para lo que, cualquier vendedor, se echa para atrás, perdón por la expresión, pero muchas veces, eso es lo que pasa, Amazon es la, es la más cara, Amazon es de los marketplaces, más caros, para publicitar, tus productos, en los marketplaces, y eso se debe, a la gran reputación, que tiene, o más bien, al posicionamiento, que tiene en el mercado internacional, es por eso que es caro, es caro, Amazon no se recomienda, cuando tú inicias un negocio, no se recomienda, que no te empieces con este, porque es caro, eso se recomienda, ya cuando tienes una tienda, y tienes ventas, y tienes, digamos, esa, digamos, tus recursos económicos, te, te alcanzan, por así decirlo, para poder pagar, este, las cuotas, que Amazon pide, para vendedores, adelante, pero si no, no se recomienda, aquí solo se recomienda, ya para negocios, que ya, tienen un cierto nivel, de ventas, y pueden sostener, estos pagos, o comisiones, que Amazon cobra, no, y como dije, pues, todo tiene un punto débil, todo tiene, un punto, a considerarse, ya Amazon es la excepción, hay fuerte competencia, millones de personas, ofrecen sus productos, y no solo personas, también negocios, y tiendas online, están en Amazon, las personas, al ver tantos productos, las personas, lo único, con lo que se van a guiar, es por el precio, simplemente, si venden, si hay el mismo libro, pero si uno está más barato, que otros, se van por el más barato, es lo que pasa en Amazon, porque venden, puedes encontrar productos, que son iguales, o que, otras tiendas, venden lo mismo, que estás buscando, simplemente, es el precio, el que va a definir la compra, Amazon siempre gana, por supuesto, cubre sus intereses, como empresa, pase lo que pase, tú no te vas a llevar, a esos clientes, tú no vas, a fidelizarte, con sus clientes, Amazon los va a tener, siempre, Amazon es el que, siempre va a ganar, y obviamente, el pago de las comisiones, que esto, sin duda, es algo, que no se puede evitar, y es algo, que siempre va a estar presente, en cualquier marketplace, por último, hablar sobre Aliexpress, Aliexpress, una plataforma de ventas igual, es China, nació en 2010, bueno, aquí en México, llegó en 2010, es muy nueva, es como, literal, es el Amazon chino, esa es la forma más sencilla, que es Aliexpress, tiene una muy fuerte, influencia, en lo que viene siendo, aquí en, en México, en Latinoamérica, pero sin duda, lo que es China, es el líder, uno de los beneficios que pone, que igual son expresados, en su página, y lo mencionan mucho, son comisiones, muy bajas, son comisiones, muy bajas, ellos, con eso atacan, ellos atacan, sabes que, te ofrezco mi, mi plataforma, pero a cambio, o sea, te cobro, tasas muy bajas, esa es la gran ventaja, que tiene, eso es algo, con lo que Aliexpress, va a atacar siempre, están en 18, lo cual, te posibilita, ofrecer tus productos, en otros países, o que otras personas, de otros países, puedan ver, lo que tú ofreces, es a través de su, de su plataforma, está en 150 países, y pues sus comisiones, son bajas, sus comisiones, son bastante bajas, a diferencia de Amazon, o Mercado Libre, esta, yo puedo decir, en mi opinión, que esta es, más barata, que las otras, entonces, esto viene siendo, parte de los beneficios, que maneja Aliexpress, el gigante chino, igual así lo, lo reconoce, igual maneja, la publicidad, y lo que es, la logística, si bien es cierto, que es muy accesible, para los vendedores, por el tema, de las comisiones, es muy barato, es sin duda, no deja, pero igual, no suena bien, pero sigue siendo chino, no, a fin de cuentas, los productos chinos, tienen esa reputación, de la calidad, si bien, es cierto, que no todos, tienen mala calidad, pero, desafortunadamente, ese, estereotipo, que se tiene, en los productos chinos, es, es difícil, que se lo quite, no, no es lo mismo, los estándares de calidad, de China, que los de Estados Unidos, es por eso, que Aliexpress, y Amazon, hay mucho cuestionamiento, es por eso, que, los mercados internacionales, o los mercados, de comercio internacional, americanos, no han podido meterse, al mercado chino, ni los chinos, a Estados Unidos, por el tema, de la calidad, por los temas, de los estándares de calidad, que son difíciles, son muy diferentes, en ambos países, no ofrece, todos los, los métodos, de pago, eso queda muy claro, hacer China, obviamente, no maneja plataformas, que en Estados Unidos, si se manejan, un ejemplo, es PayPal, es estadounidense, y en Aliexpress, la verdad, es que, no, no ofrece, el mismo servicio, digamos, esta es una gran desventaja, y, todavía no ocupa, el top, en América, y en Europa, o sea, existen, están, pero Aliexpress, sin duda, es más para el mercado asiático, el mercado americano, y el mercado europeo, sin duda, se lo lleva Amazon, es el top, lo que viene siendo, de este lado, lo que es América, y Europa, igual como, en la tablita, que vimos hace rato, esta tabla, que puse acá, es de las ventajas, y desventajas, de los marketplaces, las ventajas es, tienes un canal de ventas, adicional, simplemente, quieres expandir tus ventas, a otro canal, esta es una opción, tienes acceso, a un gran público, por supuesto, millones de personas, pueden ver, lo que tú ofreces, no necesitas tener, tu propia tienda online, claro, porque ellos ya, ellos ya la tienen, ellos te lo ofrecen, simplemente, tú metes los productos, y todo lo demás, ellos lo hacen, permite la venta internacional, como Amazon, venta cruzada, con otras marcas, por supuesto, al ofrecer tus productos, también, puede ser que otras empresas, busquen tus productos, no, no un consumidor final, sino que una empresa, está buscando lo que tú vendes, eso ya, eso ya está en otro nivel de ventas, claro, comentarios y puntuaciones, las personas, te pueden calificar, qué tan bien o mal vendes, la reputación de tu tienda, entonces, eso es un punto a favor, como vendedor, en un marketplace, el posicionamiento orgánico, en buscadores, simplemente, alguien pone Amazon en Google, y lo primero que sale, es la tienda, o alguien pone, tenis deportivos, los tiendas online, lo primero que sale, es mercado libre, Alibaba o Amazon, eso se refiere, que ya, están muy, muy posicionados, en los servicios de internet, una de sus desventajas, es, la dificultad, para diferenciarte, de la competencia, esto es muy sencillo, porque, como dije, millones de personas, ofrecen, lo que tú puedes ofrecer, entonces, aquí realmente, es muy difícil, que sobresalgas, de la competencia, aquí no puedes, no puedes darte esa diferenciación, entonces, es por ello que, en estas plataformas, lo que va, a, decidir un cliente, al momento de comprar, va a ser el precio, el precio, va a ser lo que realmente, va a ser un cliente compre, porque la competencia, es muy fuerte, realmente alguien puede vender, muy buenos productos, al igual que tú, entonces realmente, esa es la cuestión, la competencia justo al lado, claro, esto sin duda, si tú no, si un cliente, simplemente no, no le gustó el precio, o no le gustó lo que tú ofreces, lo busca, con otro vendedor, otra tienda, y lo compra, aunque sea el mismo producto, así pasa, los clientes no son tuyos, por supuesto, no creas esa fidelización, no creas esa, esa, esa conexión con tus clientes, lo crea, lo hace Amazon, lo hace Mercado Libre, ellos si lo hacen, pero tú no, tú como vendedor, como tienda, no lo vas a hacer, y ni lo vas a hacer, requerimientos y normativas, de cada marketplace, claro, cada marketplace, como Amazon, maneja sus propias reglas, sus propias comisiones, sus propias normas, para cuidar su imagen, gastos de subcontratación, eso se refiere a, precisamente, a lo que vienen siendo los gastos de la, de la logística, si bien ellos te lo, te lo pueden ofrecer, ellos te lo ofrecen, ellos te dicen, sabes que mira, te vamos a cobrar esto, por mandar tu producto a, no sé, por ejemplo Costa Rica, Chile, o Colombia, pero si no quieres, tú lo puedes, tú puedes decir, sabes que yo no quiero que tú me ofrezcas eso, yo lo hago, ok, pero vas a gastar, o sea, vas a gastar tú, en pagar, en pagar logística, que ellos te pueden ofrecer, pero tú no quieres, por cuestión económica, o puede ser diversas razones, el marketplace, es un mayor, es un mayor competidor, la propia tienda online, ya es un competidor en sí, al haber tantos millones de productos y tiendas, ya, ya, ya es una competencia, en la misma tienda, en la misma, en la misma, en la, en el mismo mercado online, y reducción de márgenes de venta, simplemente se refiere al hecho de que, a muchos vendedores, eh, obligan a bajar costos, obligan a bajar precios, obligan a, a, a poder poner un precio competitivo, entonces, realmente esto, también, puede, puede a veces repercutir, en las ventas de un vendedor, porque puede ser a un precio un poco bajo, pero con tal de poder, de poder generar más ventas, entonces, eso es una de las, ventajas y desventajas que manejan los, los marketplaces, no, dentro del, del e-commerce, entonces, hasta aquí, bueno, sería, la presentación, que yo, que yo traigo, esa es la parte de la, muchas gracias, muchas gracias Alan, muchas gracias, déjanos ahí la proyección de tus contactos, de tus datos de contacto, eh, vamos a dar apertura, a la sesión de preguntas, eh, por aquí en el chat, tenemos una pregunta de Ángel Cabrera, que dice, de los tres tipos de e-commerce, ¿cuál de los tres abarca mayor espacio en el mercado mundial, o cuál es el más usado? Sí, eh, muchas gracias por la, por la pregunta, sin duda, como mencioné en la presentación, es Amazon, Amazon, eh, hace apenas un año, en el mercado internacional, su, su valor como empresa subió a más, del millón, a más de mil millones de, de dólares, Amazon es, fue el líder, simplemente por el, el simple hecho, de que Amazon apostó por una estrategia, más allá de un, de un B2C, de un business to consumer, apostó por un business to business, apostó a venderle a otras empresas, esto sin duda le generó ventas exponencialmente, y Amazon se lleva al primer lugar, a pesar de que existen otras buenas, como, como lo mencioné en esta presentación, Mercado Libre, Aliexpress, Amazon es el líder, Amazon es el líder, es el que, es el monstruo, hoy en día es el monstruo del e-commerce, es el que se va a llevar a muchos años eso, está diseñando, con solo decirte que ya tiene su propia, plataforma de, de streaming, como Netflix, ellos ya la tienen, lo que es Amazon Prime, están diseñando su propia consola, ellos construyen sus propios centros, centros de, de, de distribución, toda esa logística, ellos lo hacen, invierten en otros países, o sea, tienen el dinero suficiente, son inversiones de, de millones de, inclusive no, tal vez pesos, dólares, ellos lo hacen, o sea, entonces, Amazon se posicionó muy bien, entonces, yo diría, diría, que Amazon es el líder, sin duda, Amazon es, es el líder a nivel internacional, en los marketplaces. Ok, muchas gracias, por aquí tenemos otra pregunta, de Claudia Rodríguez, dice, ¿tú crees que para una lavandería, sería buena una tienda en línea, o sería mejor una app, y qué debería considerar como básico, para implementarla? Por ejemplo, sí, gracias, por ejemplo, en una lavandería como tal, por ejemplo, me ha tocado a mí, que me han platicado, situaciones similares, yo lo que les, les respondo es que, cuando ofreces un, cuando quieres meterte al mundo del internet, cuando quieres adentrarte al mundo del e-commerce, existen muchas plataformas, existen muchas, muchas herramientas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, lo que hacen como ese tipo de servicio, como una lavandería, en este caso, lo que hacen es, crean apps, crean estas apps por celular, y lo que hacen es, crean una página, o una tienda online, y lo que ofrecen es, ok, ofrecemos estos servicios, ofrecemos el servicio de lavado en tal, este, ofrecemos el servicio de, de esto, el servicio, no sé, por ejemplo, de, de tintorería, o cosas así, lo que hacen es, crear una página en internet, para que las personas conozcan tu sitio, sepan quién eres, o sea, y ya generas una posición en internet, entonces, eso es una estrategia que se puede utilizar, crear una aplicación, o un, o una, o una página en internet, en el cual tú pongas, y, toda la información que tú quieres dar a conocer, que, toda la información que quieres, que tú, o sea, que quieras que las personas conozcan de ti, o sea, tú pones todo lo que tú quieras ofrecer, todo lo que tú quieras poner en tu página, y, de esa forma, las personas saben quién eres, entonces, en este caso, funcionaría muy bien el tener presencia online, inclusive, no solo una página, inclusive, en las redes sociales, tienen un impacto muy grande, tienen un, un impacto enorme, igual, se pueden crear páginas para negocios, en, por ejemplo, Facebook, lo cual tiene mucho impacto, es una manera muy fácil de conectar con otras personas, entonces, yo me atrevo a decir que, esa sería una buena estrategia empezando, empezar a, a crear una página, o utilizar las redes sociales, para dar a conocer tu negocio, lo que ofreces, o los servicios que ofreces, y esas personas logren conocerte, y una vez que te conozcan, puedes ya, eh, dar el siguiente paso, que es empezar una estrategia de, de vender por internet, no, pero antes de, primero se necesita que las personas conozcan quién eres, no, qué vendes, y qué ofreces, entonces, con esto yo creo que, es lo, es lo, es lo que yo respondo, no, normalmente, hay preguntas. Ok, listo, eh, por aquí tengo otra pregunta, del maestro Irán González, que nos acompaña de la, campus Texcoco, y dice, ¿qué puede hacer un pequeño negocio, para ganar la confianza de los consumidores, y generar compras en línea? Perfecto, para ese tipo de, de, de preguntas, por ejemplo, ah, me ha tocado platicar con, emprendedores nuevos, con personas, quienes quieren, a entrar en, en el mundo del e-commerce, muchas veces están muy inseguros, están inseguros, porque no saben ni cómo empezar, no saben ni cómo estructurar un negocio, y el miedo que tienen es eso, la confianza, no saben cómo generar confianza con un cliente, lo aquí, lo que se recomienda, y lo que pueden hacer es, al ser un, un negocio en internet, no, una persona no puede tocar el producto, no lo puede, digamos, no es, no es tangible, entonces, la forma más rápida de generar confianza, estando, como vendedor en línea, una de las formas más fáciles es, necesitas crear diseños, o un diseño de, de página muy bueno, necesitas ofrecer, métodos de pago, que realmente sean confiables, si una persona, un vendedor, no ofrece métodos de pago, que sean confiables, por más que ofrezcas buenos productos, y sean muy atractivos, no vas a vender, ese es el primer paso, la seguridad en las transacciones, la otra es, si no tienes, una, un buen diseño, me refiero a tus productos, en el sentido de que, las imágenes que tú pongas, las fotos, videos, no generan esa, digamos, visualmente no son atractivas, no hay forma de que le generes a una persona, la confianza, ahora, otro punto importante es, el, cuando tú pones un negocio online, lo que se, lo que se, lo que se aconseja en primer lugar, es que pongas quién eres, quién eres, qué haces, de dónde eres, para cualquier persona, que sepa, a quién, a quién le van a comprar, genera mucha confianza, porque el simple hecho de que tú pongas, quién eres, qué vendes, qué, qué empresa eres, de dónde eres, o sea, todo eso, hace que una persona tenga más confianza, porque sabe que le está comprando a alguien, que, que ofrece esa formalidad, entonces, yo diría que es eso, el poner que eres como empresa, el ofrecer, transacciones seguras, al ofrecer métodos de pago, que realmente tengan una seguridad, en las, en las transacciones, si no ofreces eso, simplemente un cliente, se te va, una, que tengas un diseño amigable, pero que sea muy atractivo, a la vista, y el, y el cuarto punto, que yo diría, simplemente ofrece un servicio de cliente excelente, no, realmente trata a tus clientes, como algo, algo, una extensión de ti, si puedes hablar con ellos, háblales, diles, y eso es una forma muy sencilla, pero muy, muy fácil de entender, para los, los pequeños empresarios, o los pequeños emprendedores, quienes están adentrando el mundo, del comercio electrónico, ok, gracias, tenemos también otra pregunta, de Ana Gabriela Murillo, que dice, de las tres empresas que mencionó, en cual recomienda, para empezar a vender un producto, no dice que tipo de producto, así que vamos a tomarlo en general, ok, mercado libre, sin duda, mercado, porque mercado libre, a diferencia de Amazon, en mercado libre, lo que ofrece, para los vendedores, es una plataforma, más sencilla, más fluida, y mercado libre, inclusive, maneja, cuando tú vendes algo, paso a paso, te va diciendo, qué hacer, qué poner, qué imágenes, inclusive, te pone una plantilla, donde tú pones, la información, de tu producto, lo que hace, mercado libre, es precisamente, que tú como vendedor, sepas tú, qué es lo que un, qué es lo que los clientes, buscan en un producto, qué es, qué es, qué es en lo que se fijan ellos, qué, qué, qué buscan, la información que buscan, alguna descripción del, del producto, esta información, especificada del, del producto que tú vendes, entonces, para cualquier emprendedor, para, inclusive, para cualquier tienda física, que si quiere pasar al, al, al mundo de internet, mercado libre, es la mejor aplicación, es muy fácil de empezar en mercado libre, la, abrir una cuenta es muy sencillo, y es un buen comienzo, para el mercado libre, ir empezando, para que veas tú, cómo poco a poco, son las ventas online, cómo funciona, el mundo online, que es muy distinto, al mundo físico, no es igual, cambia muchas cosas, entonces, yo diría, como experiencia propia, yo vendí en mercado libre, yo, he vendido cosas, y, y es muy fácil vender en mercado libre, y te enseña mucho, aprendes mucho, empiezas a interactuar, en el mundo del e-commerce, y sabes cómo funciona, entonces, yo diría, en mi recomendación, que mercado libre, es una buena opción, para ir empezando, a hacer ventas online. Ajá. Gracias Alan, hay otra pregunta también, de Miguel Sebastián Calimayor, que dice, existen, existiendo tanta competencia, un marketplace, o, supongo que quiso decir, existiendo tanta competencia, en un marketplace, qué es lo que hace, que los productos iguales, con precios similares, llamen la atención del cliente, y de qué forma, puedo hacer, que el mío, tenga más impacto. Muy buena pregunta, eh, mira, un ejemplo de eso, es lo que sucede en Amazon, en Amazon, hay tiendas, que ofrecen el mismo producto, a un precio similar, y si los hay, y si ha pasado, qué es lo que define, una compra de otra, algo, algo que ofrecen, los marketplaces, es lo que se le llama, la reputación, de los vendedores, eso que se le llama, esto igual, lo maneja Mercado Libre, y Amazon, en esta parte, un cliente, puede calificar una compra, ya sea la tienda, o una persona, aquí, por ejemplo, sucede, que cuando se ofrece lo mismo, a un mismo precio, realmente, siendo honesto, si es difícil, es difícil diferenciar, del uno del otro, porque ambos ofrecen lo mismo, a un mismo precio, cualquiera de los dos, una persona, puede comprar cualquiera de los dos, entonces, aquí lo que las personas hacen, se van algo más a fondo, se van a la reputación del producto, o de la tienda, o de la persona que lo vende, si una tienda, una persona, tiene mejor reputación, que el otro, sin duda, se van a ir por el otro, aunque vendan lo mismo, así funciona, o puede pasar, porque sí pasa, es muy poco probable, pero pasa, cuando ofrece, la misma reputación, o sea, que ambos productos, están muy bien, posicionados, por ejemplo, en Amazon, ofrecen el mismo precio, el mismo producto, aquí lo que se busca, entonces, es, o tú, como vendedor, sabes que, adoptas una estrategia de precio, sabes que, reduzco mi precio, o le agrego un bonus, o, o te envío algo, de regalo, o inclusive, te doy un servicio, un servicio al cliente extra, o, o sabes que, ahora sí, entra la parte, al azar, sabes que, pues está lo mismo, a ver si me compran o no, pero aquí, lo primero que se trata de hacer es, logres generar reputación, en los marketplaces, que logres generar, que las personas te califiquen, que realmente pongan, pongan la experiencia de compra, saben que, este producto me llevó bien, el vendedor excelente, este producto, sí, me sirve para, para lo que necesito, entonces, aquí lo que los clientes van a basar, es en la reputación, cuando se ofrece el mismo producto, y el mismo precio, se van a la parte de la reputación, es lo que, es el fondo, ahora, puede variar, si uno ofrece un envío gratis, o el otro no, si ofrece envío gratis, obviamente la persona sabe por el que ofrece envío gratis, y, y el que ofrece, el que tienes que pagar por un envío, pues obviamente no lo vas a coger, por cuestiones de precio, entonces aquí, es difícil, realmente es difícil diferenciarse en Amazon, pero, así funciona, funciona mucho la, la reputación que tú tienes, como tienda y vendedor, para que un cliente decida que te compre o no, pero, de cajón, siempre trata de que las personas, que para empezar, vendas lo que ofreces, y, segunda, que realmente te preocupes, porque tus clientes reciban, lo que tú quieres que ellos reciban, que te califiquen, y que realmente, tengas, este, esa confianza, de que si tú vendes algo bien, sin duda un cliente te va a calificar bien, eso sería mi, mi respuesta. Ok, muchas gracias, vamos con las últimas preguntas, aquí hay una de Claudia Rodríguez, que dice, ¿cómo podría abarcar más presencia en internet, ya que un canal que uso es Mercado Libre, ha funcionado? ¿Cómo puedo crecer en otras plataformas, mi producto que son uniformes? Perfecto, mira, si bien es cierto que Mercado Libre, como dije en un principio, los marketplaces son canales de venta, cada uno ofrece lo suyo, cada uno tiene sus propias comisiones, el empezar en Mercado Libre, es una muy buena opción, ya es algo, realmente, ya te estás sumergiendo en el mundo del e-commerce, ahora, para poder expandir esas ventas, existen otras plataformas, existen, Diego, como acabo de mencionar, Mercado Libre, perdón, Amazon, Aliexpress, esa es una opción, ¿sabes qué? Abro mi cuenta, y ahora sí, me pongo a investigar los precios, o sea, qué precios están para mi vendedor, que me van a cobrar, pero que me permitan poner mis productos en Amazon, por ejemplo, en este caso, esa sería una opción. La otra opción, la que también puede ser, es que empieces a utilizar plataformas, pero para diseñar tu propia tienda online, ¿sabes qué? A mí me sirve mejor crear mi propia tienda, yo pongo mis productos, yo pongo los precios que yo quiero, todo el diseño yo lo hago, y simplemente, esa es una forma de también dar otro canal de venta. Si ya manejas Mercado Libre, te puedes ir hacia la ruta de crear tu propia tienda, utilizando una plataforma. Claro, obviamente va a haber un cobro, pero ya es otra forma, o sea, ya atacas dos tipos, uno que es el Marketplace Mercado Libre, y otro que es hacia tu tienda online. Y si no, puedes buscar otro Marketplace, que se ajuste a los presupuestos. La estrategia aquí, es los precios a los que se ajustan. Simplemente, tú te pones a investigar, qué me ofrece uno, y qué me ofrece el otro, y si me conviene o no, en cuanto a precio. Si Amazon veo que realmente se ajusta a mi presupuesto, adelante. Es otra vía para ofrecer los productos. Entonces, ya tienes dos. Entonces, pero aquí lo que se busca es que, si ya manejas uno muy bien, y tienes muy buenas ventas, el siguiente paso, buscar otro de gran reputación, claro, o crear tu propia tienda online, utilizando las diferentes plataformas que ya existen, para abrir, para expanderte más, y tú tengas el control más amplio de lo que tú vendes. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Muy bien. Voy con la última pregunta, para saber si tú tienes conocimiento de esto, pregunta Diego Adrián Saucedo, ¿podrías brindarnos un poco más de información sobre las reformas fiscales para las ventas en línea? Sí, lo que yo sé, lo que he investigado, y es que hace poco, este año me parece, un año pasado, entró en lo que viene a parte de la regulación de los comercios digitales, y no solo de los e-commerce, también de las plataformas en línea. ¿A qué se refiere esto? Lo voy a explicar muy rápido y muy sencillo. Mercado Libre, ese es el claro ejemplo. Mercado Libre, ustedes saben que es de origen argentino, ¿no? Entonces, todos los vendedores, obtenían el dinero de sus ventas, las comisiones, las tenía Mercado Libre, pero esas comisiones, todo ese dinero que ellos generan de las comisiones, no quedaba en México, sino que iba directamente hacia los, no sé, tal vez dueños de Mercado Libre, que están en Argentina. Entonces, lo que hizo México fue, ok, sabes que, espérate, te vamos a cobrar impuestos, te vamos a cobrar impuestos a los vendedores, ajá, a las tiendas, para que ese dinero que queda, o para que un cierto porcentaje de esas comisiones que tú cobras, queden en México, como impuestos, y lo que queda, vaya a ti como una ganancia. Entonces, eso de la legislación es algo muy nuevo, apenas está cambiando. Hoy en día, por ejemplo, en Francia, ya le van a empezar, ya van a empezar a cobrar impuestos a Google, Amazon, me creo que me parece Uber, ya van a empezar a cobrar, ya van a empezar a cobrar impuestos, porque saben, saben el flujo de millones de personas y de dinero que hay, saben que pueden obtener los países grandes ganancias cobrando impuestos. Claro, como vendedor no conviene, no conviene en absoluto, porque son impuestos de cierta manera altos, altos en el sentido de que, pues sí, afecta, te obliga a subir los precios, y obliga a las personas a gastar más. Pero si entro en legislación, lo que yo sé es que Mercado Libre ya estaba en eso, aquí en México, aquí en México sí, Amazon todavía no, a lo que es siendo México, pero Mercado Libre ya entró en una legislación, está entrando en ese proceso de cobrar impuestos, por parte del gobierno mexicano, precisamente con esa intención. un porcentaje queda en México y el resto se va a ti como empresa, pero que me quede algo a mí aquí en México, o sea, que tenga yo ventas que se generan en mi país, pues me queda aquí, entonces esa parte de la legislación también entra inclusive para mercados internacionales, como Amazon, entra esa misma, pero para mercados internacionales. o sea, entra otro tipo de reglas, pero es lo que sé, lo que tengo hasta ahorita. Ok, de acuerdo, muchas gracias, es un excelente tema para una siguiente conferencia. Pues bueno, vamos entonces dando paso al cierre, déjanos por favor la proyección de tus datos de contacto, y voy a proceder al cierre de la webinar. Te damos las gracias Alan, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia sobre este tema tan importante, sobre todo en estos tiempos, y a nombre de la incubadora UVM Campus Tuxtla, y de la red nacional de incubadoras de la UVM, le damos las gracias por esta excelente ponencia. Les recordamos a todos los participantes, realizar su registro en la liga ubicada en el chat, para que puedan recibir su constancia de participación y materiales de este evento. gracias a la comunidad de alumnos, docentes, emprendedores y participantes externos por sumarse, les recordamos que pueden conocer el programa semanal de conferencias, y los servicios de la incubadora, a través de nuestras redes sociales oficiales. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.